Antes de que empiece a amanecer Y vuelvas a tu vida habitual Debes comprender que entre los dos Todo ha sido puro y natural Tu loca manía ha sido mía Solo una vez, dulce ironía Fuego de noche, nieve de día Luego te levantas y te vas Él te está esperando como siempre Luz es tu sonrisa más normal Blanca pero fría como nieve Tu loca manía ha sido mía Solo una vez, dulce ironía Fuego de noche, nieve de día Y mientras yo me quedo sin ti Como un huracán Rabioso y febril Tanta pasión Tanto sabía Oh tú Fuego de noche Nieve de día Nieve de día Nieve de día Nieve de día